Viaje cuántico 1, 2, 3, 7, 7 Mira, está ahí arriba de la roca, güey Grita, ¿eh? Dispiértalo, lo juegón ¿Qué? ¿No hay que está lleno de osos? Ese es café, ¿eh? Oye, güey La cagó, güey Mira la cantidad de lobo, de oso Bueno, todo callado ¿Qué cantidad, güey, güey? Mira, ya Ahí le van a ir andando ahí, mira Oye, cantidad, güey, ¿no? ¿Serán unos 100, güey? Oye, 100 osos, güey ¿Qué? Es 100, mira el que viene ahí, mira Oye, mira la cantidad No, 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 no vamos está dejando he hecho pa' usar cuenta aaaah lo pido con peorando ahora no sabe que estamos atreendo la pura hiera y ha ganado otro los otros ¡Ah, ya! ¡Está llena esta, güey! ¡Ah, está mal! ¡No puedo estar aquí! ¡Rendimos los cocodrilos! ¡No, esta, güey! ¡Ven a la gente que tiene que ir a nosotros! ¡No, no, no! ¡Aquí está buena la caja! ¡Mira que es M&M! ¡Ah, chocolate! ¡Ah, güey! ¡Ya, empezamos a subir de nuevo! ¡Espera, de vino, güey! ¡Aquí está! ¡Es el pueblo norte, güey! Anda agitando. Y ya ahí acercándote para el río. ¡Jajaja! Con la cabeza allá arriba. ¡Qué pérate si todavía no! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ah, bien! ¡Aquí! ¡Aquí está! Allá veo el castón, güey. Al primero lo veo el castón. El primero es igual. Mira, se le ve la cabeza allá. Igual, güey. Allá llegó el castón azulado, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, güey! ¡Ya está en vídeo! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Guau! Se ve la cabeza tuya y la de arriba. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Fuera! 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 ¡Guau! ¡Para adelante no más! ¡Jaja! Las vias de nosorros! ¡Ja, eh! ¡Fa de nosorros! ¡El patio! ¡Fantástico! Uy, se le ha bajado Si, Fernan Cruz Si? Si, Mario Veis la cabeza ahí? En la pantalla? Solo Vos primero y después Vos a la cabeza ahí Zoom Zuuuuuuuuum Ya bajamos, porque había árboles arriba del lomo, ¿viste igual? Ya acelera, ¿no? Otra montaña, otra montaña, vamos. Ah, mira, hay un lado, mira, se ve bien lake. Ahí está el lake, guapa, ya está. Crazy Hole, para allá primero, y a la vuelta el lago. Y allá adelante el lago también, que pita el lago. Custer, Hot Spring. Ahí, ahí. Esta serie es una información histórica del Crazy Horse. Una temporada que te displayedrica del Arregula de ti, cómo se ve todo el que está cameras. Pueblos y... ...él te고ca en él. T defines prágue. terr Ellie suicida. Lago en el que te has ido. C Truly Panzer, Trabajo. Lago en el Paso. Trabajo en elcards. Trabajo. Hace dan $1,618. Trabajas olvidar. Trabajas. Y a 20 estudios. ¡Estamos en el bios. ¡Suscríbete! 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 ,-Suscríbete! Esta montaña no está en la parte del mundo Esta es la cumbre de ver, es fácil Oye, es como el tubo esta cosa bien, es un tío genial Viste cuidado En omelio Notaña Un saludo Un saludo Notaña Cuidao Notaña El balde No es mierda ¿Para qué va a ir más allá? ¡Vámonos igual! ¡Vámonos! ¡Vámonos igual! ¡Suscríbete! Cuando te vengáis, te venís para acá Con las gallas rojas ¡Dala, dale! Cómo con la caída ¡Qué lluvia! ¡Suscríbete! Este es uno de los murales de Coca-Cola, los primeros. Ah, quedó tapado con el otro edificio. Estábamos en Chukicamata. Oye, me llamó la mina, guau, anda cagó, guau. Firasoles de guau, guau, guau. Firasoles de guau, guau. Este es mina, guau, guau. Ya, dale, no. Sigue, guau. Sigue, lo haces. Enrolla, enrolla. Enrolla. Ahí, ahí, ahí. Espuja ahí. Ahí va a ir corriendo. Se devolvió, está bueno. Ahí está. Está. Es porra, es porra. ¡Vamos! 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 ¡Está rascada! ¡Las moscas las tienen cagadas! ¡Las tienen cagadas las moscas! ¡Jijiji! ¡Las tienen cagadas las moscas! ¡Las tienen cagadas! ¡Las tienen cagadas! ¡Las tienen cagadas! ¡Gracias!